Hola, hola, ¿cómo están mis haul lovers? En el día de hoy, ¿saben qué? Este video va a ser un poquito diferente porque va a ser como más orgánico un video donde siento en el piso literalmente en el piso y en la sala entonces decidí poner la cámara aquí en la mesa y sentarme y mostrarles unas cositas que pedí de Shein yo en general, los hauls que han visto en el canal de Shein casi siempre son ropa y ya pero, si bien siempre ha sido ropa muchas veces ustedes me han dicho que pida cositas para el hogar para ver la calidad, para ver qué tal y todo eso, entonces por eso decidí que este video fuera como un poquito más orgánico donde yo me sienta aquí y les muestro las cosas pero también las coloque por lo menos las cositas que son así como de la casa, vamos a estar colocándolas de una vez voy a mostrar también unos cuantos vestidos que pedí de Shein hay un montón de cosas nuevas en Shein, incluyendo accesorios para decoración, cortinas nuevas cositas para eventos manteles, globos o sea, un montón de cosas yo como siempre en la descripción les estoy dejando todos los enlaces a las cositas que les muestro así como también les dejo cupón de descuento por si quieren adquirir alguna de las cosas que van a ver aquí así que bueno, ahora sí no hablemos más y vamos a comenzar a mostrarles las cositas que tengo por acá ahora sí, los vestidos tengo esta cajita por acá y va a ser un poquito complicado mostrárselos aquí así que lo que voy a hacer es hacer unas tomas e incluírselas en algún momento en el video pero comencemos con este primer vestido este me gustó que la tela de este vestido está súper chévere el estampado sí es un poquito así como miren, como un poquito diferente a lo que suelo pedir a lo que suelo usar pero bueno es como parte de las novedades que hay en Shein y de eso se trata el video de mostrarles novedades viene con sus esponjitas en esta parte lo cual está súper chévere porque no necesitas preocuparse por nada o sea, el vestido ya ya está todo ahí y viene con los hombros así como al descubierto hay unos tirantes que se ajustan el vestido es largo tiene un corte como corte sirena y tiene uno abierto en uno de las piernas la tela se les recomiendo porque la tela o sea, a pesar de que es clarito así como blanco la tela es de buena calidad estira y también tiene una tela que es como un poquito gruesa la verdad a mí me parece que está súper bien súper chévere tiene su cierre en la parte de atrás por acá tenemos otra de las piezas este es un vestido que como que el atractivo es las lentejuelas que tiene luego no tiene como nada en particular sino el diseño viene bien cargado de lentejuelas doradas en la parte superior y se va degradando hacia abajo a negro luego trae un diseño así como con unas flores el vestido viene pegadito trae como un pequeño vertito en la parte de atrás queda más abajo de las rodillas bastante más abajo de las rodillas los tirantes se ajustan por acá pueden ver también tiene sus esponjitas un poquito gruesas así que de verdad que no necesitas esperar y tiene su cierre en la parte de atrás este es un vestido ya como un poquito más para noche para fiesta así de noche por las lentejuelas que tiene está chévere también está bien hecho no siento que pica ah importante que viene forradito por la parte de adentro entonces ya saben que no pica o sea no se siente el tema de las lentejuelas que suele pasar es algo de lo que molesta cuando hablamos de vestidos de lentejuelas el siguiente vestido es un vestido azul en una tela aterciopelada este tiene su cierre en la parte del lado el anterior por cierto la talla S este también es talla S los tirantes también se ajustan este viene largo también más abajo de las rodillas pero tiene un abierto que te queda en una de las piernas eso hace que se vea o sea que no es un vestido como por las rodillas y ya sino que tiene como un toque un poquito más sexy y medio se trae también como un cruzado en la parte de adelante de arriba y tiene la tela doble en la parte superior en el busto la tela está muy bien es una tela gruesa estas telas así a terciopelada suelen ser bastante gruesas así que no hay queja en cuanto a la calidad de la tela está muy bien ustedes están viendo por acá como se ven díganme para que lo usarían para que usarían este tipo de vestidos y de repente si se lo pondrían o no seguimos con el terciopelo pero ahora con un vestido verde es un vestido ya corto y también con un pequeño cruce en la parte superior los tirantes también se ajustan este también viene en la talla S que viene siendo viene siendo la talla 4 según la misma etiqueta y viene como un corte A sueltito bien sueltito en la parte de abajo y un poquito más entalladito en la parte superior este es de los que son ya más cortitos está bonito y bastante cómodo creo que lo accesorizaría quizás con algún detallito no creo que un cinturón pero de repente un bolso unas zapatillas que te dan un poquito de brillo si decide utilizarlo como para una salidita de noche el siguiente vestido es este que este me gustó mucho como se veía en la página pero cuando llegó no llenó mis expectativas porque creo que ahí mismo se ve perfecto la tela que es es una tela como de licra y se llega a transparentar su focote mucho bastante entonces no llenó mis expectativas la verdad ustedes saben que siempre soy buena con estas cosas si está bien está bien y si no la da no la da este tiene como unos ruchos en los lados o sea la idea del vestido está bien chévere puesto se ve muy bonito no es que no se vea bonito puesto pero la calidad aunque no es una licra mala porque no es que sea mala pero no se ve como elegante cuando te lo pones o sea se ve que que es barato básicamente no solo pedí vestidos así como de ese estilo cortos o por las rodillas sino que también pedí este que en la página me gustó es un vestido en color vino pero como con una telita de tul por encima no sé por qué siempre los rojos en cámara se ven más rojos como como rojos más no sé más claros es un rojo vino la verdad el color está muy bonito pero en cámara se ve como un rojo que le sale como más rosado no sé si así decirlo los tirantes se ajustan y quedan cruzaditos en la parte de atrás este queda así como con su escote en la parte de delante no o sea la calidad no sé no me mata la verdad es como bien sencillo pues todo lo van a estar viendo para que ustedes hagan su idea tiene su silla en la parte de atrás y básicamente es eso es como una tela de forro o sea una tela de forro un forro debajo y luego tienen como el tul como que este vestido se hubiera visto muy diferente en color negro que en color vino es como más o menos la idea para que me entiendan lo que quiero decir sin embargo luego tenemos el siguiente vestido que es este y esto espérenme que ni yo le encontré la forma ok ya este es una cosa hermosa la calidad es 1A ahí se ve porque la cámara lo está mostrando todo esto es bandage es esa tela gruesa que aprieta bastante que recoge que si hay un chichito lo va a meter para adentro viene así con ese diseño como que en la parte de delante esta tela así que queda ahí caída hay un abierto en el medio con unos piquitos queda un solo hombro es el diseño y ese lo vamos a dar puesto obviamente y tiene su cierre en la parte del lado de todos los vestidos que ordené este es mi favorito por la calidad está excelente súper recomendado creo que es un vestido que se ve muy bonito el material es demasiado buena calidad y puedes utilizarlo por un montón de cosas súper recomendado este de acá no se van a arrepentir luego tenemos el último vestido que también es para ocasiones así eventos para irte a una boda este de todos es como el que el que yo me pondría para eso para irme como a una boda miren que bonito está la parte superior es preciosa tiene sus esponjitas también y tiene como un diseño bien bonito y luego como esta cintita aquí que puedes hacerle como un lacito en la parte justo del medio queda como entalladito en la parte superior y luego cae bien sueltito la tela de este está excelente ahí también pienso que se ve bastante lo que es la tela y como que esto no es un simple tool sino que es una tela un poquito transparente que tiene bastante caída y en la parte de adentro tiene un forro que el forro es como satinado ven que bonito pero no es como mala calidad el forro y en la parte de atrás tiene su cierre también los tirantes se ajustan viene bien forrado en la parte de adentro la verdad es que este está muy pero muy buena calidad lo recomiendo un montón me sorprendí mucho con este incluso si te vas a casar y estás como buscando vestidos así para tus damas este es una buena opción porque muy bien hecho y bueno esos fueron los vestidos vamos ahora con mi parte favorita de este haul que son las cositas para el hogar que las vamos a estar también colocando de una vez y les voy a estar mostrando vamos a comenzar con este acá que es un cojín rectangular es como un rosado medio coral y miren que es bonita la tela es súper rica es suave se siente de calidad no se siente para nada como una tela mala o por ejemplo este mismo cojín que tengo aquí que este también lo pedí por internet este por ejemplo le puedo poner el forrito ahí arriba y se vería así lo siguiente que pedí fue esta soguita miren que bonito tiene como ese nudito ahí entonces tú puedes recoger las cortinas de la sala de donde quieras le haces un nudo así de ese lado y esto es lo que se va a ver puesto en la cortina me gustó muchísimo esa idea porque yo tengo en la cortina o sea nada tengo la cortina enganchada ahí de nada básicamente de un mueble entonces me gustó mucho esto para ponerlo también saben que les estoy dejando el clip cuando lo haya colocado lo siguiente que pedí fueron estos bombillos yo les voy a estar dejando el clip también como se ven puestos yo tenía unos bombillitos y se me quemaron los tenía como puestos en el espejo de pie que tengo en la habitación y cuando vi esto me encantó puedes utilizarlo con pilas dos pilas y lo enciendes ahí mismo me gustó que son así transparentes completamente otra cosita que tengo por acá fue esto que cuando lo vi enloquecí o sea de verdad porque es un cojín que viene con esas telas que son como de las mantas pero en cojín y trae todos estos pompones en los bordes miren que bellos esto está hermoso la calidad está increíble lleno así de los pompones este me gustó todavía no sé si en la habitación yo creo que sí que lo voy a poner en la habitación porque la idea es que todo lo que pedí fue como para cambiar un poquito el ambiente de la habitación porque ya me aburrí otra cosita que pedí que esto lo pedí para probar porque lo vi en la página de Shein lo vi a buen precio y dije vamos a probar porque necesito como una alfombrita para la habitación yo tenía una grande y siempre me preguntan de dónde es esa alfombra pero tengo que mandarla a lavar y es como incómodo porque tengo que llevarla literalmente a la lavandería entonces quería una como que la puedo meter en la lavadora honestamente y pedí esta vamos a ver esta sí que la estoy sacando con ustedes no la había sacado estoy contenta porque es justo lo que quería ver algo así flexible para poderlo meter en la lavadora y mantener siempre mi alfombrita limpia está de muy buen tamaño yo había leído que era pequeña pero estoy viendo que no está pequeña está de muy buen tamaño está bien larga miren wow de verdad pensé que era más pequeña miren un brazo dos brazos y me sobra este poco es bien larga y entonces del lado más corto casi un brazo completo otra cosa que vi fueron estas florecitas estas todavía no tengo clarísimo qué voy a hacer con ellas pero es que es que tenía como toda una idea cuando hice la orden o sea esta orden tiene un sentido lo van a ver todo ubicado en la habitación entonces sí pedí estas florecitas de aquí no sé todavía si estas si vayan para la habitación o vayan para otra parte pero es así están bien bonitas la verdad están súper económicas son obviamente sintéticas y son como flores así chiquititas es un racinito bien bonito que puedes poner un jarrón pequeñito abrirlas obviamente pero me parece que estaba muy muy bien ahí está otra de las cositas que vi y quise probar fue esta ramita acá esta la pedí porque de todas eran las que tenía como unas florecitas blancas a mí me gusta que tenga unos toquecitos florales me gusta más y viene larga yo vi varios tamaños y este me gustó este solo hay que abrirlo yo lo pedí para ver no sé dónde doy un toquecito así verde pero abriéndola la puedo dejar como caer en alguna parte y puedo tener así como ese toquecito verde que ya sabemos que me hace falta en la casa pueden usarla de corona también y si hacen una foto era broma aunque se puede pero bueno esto está chévere la verdad y tenemos esto que estaba esperando que llegara me pareció muy chulo es simplemente una lucecita o sea como una letra vamos a sacarla no sé de qué color la pedí porque yo estaba ponía la rosada la sacaba ponía la que era como amarilla luego lo mismo y otra vez al final di mi acuerdo ya cuál pedí pero recuerdo si como que había pedido esta porque tenía la opción de usb sí exacto esta fue la que pedí porque podías conectarla usb pero también podías usarla con pilas tres pilas la opción que tú quisieras y dice love solamente así lo que no recuerdo ya es el color que pedí eso sí ok pedí rosada ya dice en la caja que pedí la que dice love engrosada esto estaría muy cool para ponerlo de fondo grabar videos no sé dónde lo ponga al final de momento y se los muestro en cualquier lugar hoy y después lo cambio otra de las cositas que pedí fue esta tablita yo tenía miedo de que pesara pero está bien ligera así que si ustedes igual que yo tienen miedo de que pese y que los impuestos les den por ahí pues no se preocupen esto no pesa entonces la tablita viene así yo la pedí no sé si la pongo como en la habitación en una esquinita que tenga una pared vacía completa y siento que hace falta hace falta algo en todas partes pero vamos por paso la cosa es que pedí esto no sé si ponga ahí arriba mientras el love o ponga la plantita cayendo hacia abajo o ponga la un arroncito con azulecitos no sé todavía simplemente como que pedí cositas que me gustaran y esto me gustó por el detalle que tiene de estas bolas y como este tejido también vi esta alfombrita que me pareció muy bonita para cualquier cosa esta la puedes usar para ponerla tipo en un banquito de esos redonditos arriba se ve muy bonito la puedes poner encima de la cama con decoración con cualquier cosa la puedes usar o sea un montón de formas entonces me pareció chévere es también como ese material de la alfombra que pedí miren el pelo es bien suave bien agradable la verdad no es como mala calidad siento que que está bastante bien y esto no termina aquí yo vi estas cortinas estas cortinas me parecieron una cosa hermosa son blackout pero entonces lo que tiene son unos sacaditos o sea que estas estrellas son perforaciones mirenlo ahí déjenme sacar esto cuando la luz entra entra por este huequito y se ve la estrellita súper bonita a mí como primera impresión pensaba que la que las estrellitas eran como unas lucecitas pero son huequitos en las cortinas y está súper bien de muy buena calidad otro detalle es que por ejemplo ese no es el frente sino que lo que se va a ver una vez puesta la cortina es este lado que entonces tiene la cortina que tiene la perforación de las estrellitas mírenlo ahí que se ve mi dedo y tiene encima esta transparente entonces ese efecto de que la luz entre y luego tiene esta transparente arriba se ve muy bonito yo pedí dos solamente para probar que las voy a poner en la habitación y si me gusta como se ve pido entonces dos más no sé todavía el largo y todo eso si me queda perfecto si tengo que cortar o si es muy largo o si es muy corto no lo sé yo creo que las pedí bien porque me fijé en las medidas pero eso también lo van a estar viendo ya colgado la calidad está excelente y luego ya por último tenemos por acá un juego de sábanas blancas como yo les dije la idea de todo esto es mostrarles ya como todo bien colocadito en la habitación porque tenía una idea cuando hice la orden entonces esta sábana blanca combinada con las cortinas grises unos toquecitos por ahí por allá es lo que les voy a mostrar ya como se ve el resultado final y eso sería el haul del día de hoy que espero que les haya gustado porque ha sido un haul como que bastante bastante variado y bueno hermosas esto ha sido todo por el video del día de hoy espero de verdad que les haya gustado y si es así como siempre no olvides regalarme ese dedito arriba comparte el video suscríbete al canal y recuerda que en la descripción te estoy dejando todos los enlaces a las cosas que te mostré también cupón de descuento y ahora sí nos vemos en la próxima chao